Tuve una masiva cuenta mensual, como lo suelo hacer todos los meses, cierro los meses, doy la cuenta y aprovecho en esas cuentas de tener un contacto presencial con un conjunto importante de vecinos y me sentí muy contento en particular en esta cuenta porque hay muchos logros que los asistentes ahí mismo me pudieron recalcar. Uno a veces con el día a día no toma conciencia de los resultados y los logros de su mismo trabajo y ahí mismo, una vez rendida la cuenta, espontáneamente muchos asistentes se expresaron en gratitud por los resultados del trabajo de mi equipo en función de los bienes que hemos podido llevar a sus barras. Así que muy contento y vamos a seguir con este rito de las cuentas mensuales de aquí a fin de año y como una característica propia de mi trabajo parlamentario.